Bonita La mujer que a mi me gusta tiene algunas celulitis que me encantan toma vino, ríe mucho y se emborracha su objetivo principal es ser feliz La mujer que a mi me gusta es amante de la playa y la montaña le emociona la canción que llega al alma es un verdadero ejemplo de vivir y hace el amor con tantas ganas como que el mundo se acaba mañana está orgullosa de sus años de sus heridas de sus ganas ya no le importa el que dirán de los demás pues para ella los demás son los demás no le interesa ser perfecta aunque ella está perfecta para mí Conocí el paraíso entre sus piernas y allí aprendí otra forma de vivir ahora llama cuando quiera y siempre y cuando quiera estoy aquí me he dado cuenta que es interesada es algo que ya no puedo fingir y lamentablemente yo siento que muy tarde descubrí que estoy enamorado de una mala de una mujer con un hielo en el alma que solo le interesa la parranda que no ama, que no me ama y es que estoy enamorado de una mala de una mujer que ya no siente nada no sé en qué momento ella entró a mi corazón y ahora yo no sé qué hacer con ese amor y ahora que me llamas para ver si ya no estás ocupando mi alma entera si te he podido olvidar dándome una explicación de lo que te pasó de que el amor se te gastó y no podías continuar deseando un nuevo amor a mi vida y qué vida si a mí la vida se me fue contigo si desde que te fuiste ya no vivo yo solo vivo para respirar amor y qué vida pa' que me dices cosas sin sentido si sabes que sin ti solo respiro yo solo vivo si a mi lado estás amor tanto te he llorado que hasta la soledad me ha criticado sin parar diciéndome que basta ya y tú vienes pa' decirme lo que te pasó de que el amor se te gastó y no podías continuar y hoy me deseas un nuevo amor pa' mi vida oye y qué vida si a mí la vida se me fue contigo si desde que te fuiste ya no vivo yo solo vivo para respirar amor y qué vida pa' que me dices cosas sin sentido si sabes que sin ti solo respiro yo solo vivo si a mi lado estás amor oye que esperen que el tiempo jure mis heridas que esta oscuridad será clara otro día que llego otro amor pa' que llene mi vida que vida que vida que vida ni vida si no hay vida sin ti Tony Ramírez y qué vida si a mí la vida se me fue contigo si desde que te fuiste ya no vivo yo solo vivo yo solo vivo para respirar amor y qué vida pa' que me dices cosas sin sentido si sabes que sin ti solo respiro yo solo vivo si a mi lado estás amor y qué vida y qué vida y qué vida y qué vida amor y qué vida y qué vida y qué vida